¿Qué es el sistema de medición en Internet? Bueno, yo creo que los usuarios únicos o los sistemas de medición en Internet, los que conocemos cómo funcionan y conocemos las tripas del sistema, sabemos que son, de alguna manera, una gran mentira. A mí me interesa mucho más que los usuarios únicos que se han conectado al mes en un medio, me interesa mucho más los que se han conectado al menos 20 días distintos a ese medio. Me generan mucho menos interés y mucho menos valor aquellos que han entrado un solo día porque les trajo un buscador, porque buscaban no sé qué y han aparecido en mi sitio sin saber siquiera que llegaban a mi sitio. Me interesan, sin embargo, mucho los que han venido recomendados por otro a través de una red social y les ha gustado lo que les ofrezco y han repetido. Me interesan mucho los que entran a leer una historia y les gusta tanto que se quedan dos horas navegando. Quiero decir que para mí hay otros criterios diferentes a los de usuario único que me parecen mucho más relevantes. Hoy en día muchos anunciantes siguen poniendo la publicidad fiándose solo del volumen de tráfico, pero yo creo que en algún momento esto va a cambiar y no solo va a ser importante el volumen, sino que se van a tener en cuenta otros factores que son extremadamente importantes, que es la calidad de ese tráfico, el tiempo de permanencia, de atención, el tipo de historias que se consumen. Es decir, va a haber un factor cualitativo que va a ser definitivo para establecer los precios de la publicidad y la cantidad de esa publicidad. Y va a haber nuevos escenarios publicitarios, no solo el de los banners que se nos ha quedado muy pequeño. Yo creo que el concepto de diario generalista está muerto. Yo creo que hoy tenemos que conseguir construir una comunidad que es la suma de muchas microcomunidades. Lo que hace fuerte hoy a un diario global, como es el caso del país, en el caso de alguna manera, si hablamos de comunidades geográficas, es tener voz propia en aquellos lugares en los que ese diario quiera ser relevante. Pues si el diario quiere ser relevante en América Latina, yo creo que su obligación es tener voz propia en los países, en cada uno de los países de América Latina. ¿Por qué? Pues porque no se puede, primero, mirar a América Latina como un todo. América Latina está compuesta por realidades y por países con realidades muy diferentes. Y, segundo, porque no se puede mirar a América Latina desde un único lugar. Al Perú no se le puede mirar desde México, como a México no se le puede mirar desde Colombia. A mí lo relevante me parecería poder conseguir tener una red de voces propias en cada uno de los países a los que te quieres dirigir. Si hablamos de temas, pues lo mismo. Si tú quieres ser relevante en un nicho temático relacionado con el cine o con la gastronomía o con el golf o con la novela negra, pues tienes que tener una muy fuerte voz propia en cada uno de esos nichos. El periodismo especializado tiene un escenario de oportunidad excepcional en la red y lo que tienen que hacer es aprovecharlo, porque si no lo aprovechan ellos, lo van a aprovechar a otras personas que no son periodistas, pero que sí son especialistas. Gracias.